La primera plantilla del Albacete Balompié ha regresado hoy a los entrenamientos con una sesión en la que los chicos de Luis César han trabajado la presión en el campo. Aunque la semana se está haciendo demasiado larga, el Alba se tomará el partido contra la balona como un entrenamiento fuerte de cara al play-off. Tenemos que ser un equipo ganador, hemos sido de primera hora y tenemos que seguir así. Tenemos que seguir así sobre todo porque la semana siguiente está lo bueno, está lo que todos buscamos desde el primero de año y esto nos viene muy bien, nos reforzaría una victoria allí en la línea. De los posibles rivales también se habla mucho estos días y en el equipo hay opiniones para todos los gustos. Sinceramente me da igual, yo de lo que me preocupo siempre y cada domingo no solo en el play-off es de mi equipo, de cómo se levante cada jugador de mi equipo y cómo esté preparado durante la semana todos los jugadores que van a competir. Me encantaría enfrentarme a la relación de Santander en el partido de campeón contra campeón, porque soy de allí y qué bonito sería eso y además el equipo de mi tierra que también asciendiera y nosotros y sería maravilloso. Dos estadios como son el Sardinero y el Belmonte, pues sería una maravilla. Doron Soro, que después de una larga lesión tuvo la oportunidad de recuperar la portería el pasado domingo, afirma que le haría mucha ilusión hacerlo también en la liguilla. Imagínate, después de todo el año y tres meses que lo he pasado mal porque no he terminado de recuperarme y estás jodido porque ves a tu equipo que las victorias, que va todo bien y no puedes estar ahí, pues es jodido y a mí me encantaría. Pero bueno, yo si tengo que firmar ahora que no juego un partido más y asciende el Albacete, lo firmo. El equipo entrena también mañana a las diez y media.